Fontana, incorporando tecnología, confiabilidad y robustez al suelo argentino, presenta su línea de productos. Rolos desmalizadores con cuchillas helicoidales, sistema patentado. Rastras desencontradas, vertebradas y plegables. Sembradoras de grano grueso con sistema de autotrailer. Fontana, una empresa en continua innovación y crecimiento junto al campo. Rolos desmalizadores con sistema de autotrailer. Rolos desmalizadores con sistema de autotrailer. El 8 es muy bonito, el viejo de 8 para ver hace bien los trazos hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!